Por el video, ella es... ¡Ludy Vinita! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no, Ludy Vinita! ¡Al piso no! ¡Al piso no, mami! ¡Al piso no! ¡Al piso no, Ludy Vinita! ¡Al piso no! ¡No, Ludy Vinita! ¡No, Ludy Vinita no! ¡No, Ludy Vinita! Muchachos, vayan por ella, vayan por ella Rápido, vayan por ella, vayan por ella, va Ya, ya, vayan por ella ¡Vamos con la mano! ¡No, aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no la pongas! ¡Se va a caer, se va a caer, se va a caer! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Llévese, llévese, llévese, llévese! ¡Basta! ¡Basta! ¡Baila, amor! ¡Conan! ¡Ya, ya, ya! ¡Ponga su mente, póngale con la cabeza! ¡Ya! ¡El helicóptero! ¡No, no, no! ¡No, el helicóptero no! ¡El helicóptero no, Conan! ¡No, el helicóptero no! ¡Bájala! 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 ¡El helicóptero! ¡Bájala! ¡Ya, bájala! ¡Ya! ¡Ya! Por favor, su video. Mi video se llama... Amanda. Vamos a verlo. Amanda. ¡Lo divinita! ¡Lo que era una coqueta! ¡Bájala! ¡Ya, ya bailo, ya bailo! ¡Ya, ya, ya! ¡Naurado! ¡Por favor! ¡Mira! ¡No fui yo, no fui yo! ¡Tú fuiste! ¿Quién fue? ¡Tú fuiste, te vimos! ¡Señora! ¿Quién fue? ¡Sí! ¡No fui un paño! ¡No fui un paño! ¡No fui un paño! ¡No fui un paño! ¡Ándale! ¡Ya! ¡Ya te vio su mamá, eh! ¡A aguas! ¡A aguas! ¡Porque ya se enojó, Luz divinita! ¿Qué le pasó? ¡Y lo llora! ¿Qué le pasó acá? ¡Fue un choque de mundos! ¡No fui un paño! ¡Fue atropellado! ¡Te atropelló neurosis! ¡Amigo! ¡Ay, Tiquito! ¡Te enojaste! ¡Está llorando, eh! Sandra, ¿qué pasa? ¡Páralo, páralo, páralo, páralo! ¡No, Jenny! ¡No, señores! ¡Ya no llores, Jenny! ¡Ya no voy a correr, ya no voy a correr! ¡Llora, llora, llora! ¿Qué te pasó, bebé? A ver, déjeme, déjeme con él. ¿Qué pasó? ¡Se pegó en la boca! ¡Se me hace que está exagerando, señor! ¡Estás exagerando, Kadi! Vamos a poner la repetición, a ver si es cierto. No, no se ve, no se ve nada. Ponme lo que pasó con Ludivinita. ¿Qué hizo Conan? ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! Ahí se ve, Conan. ¡Ah, le quitaste la... ¡Vean la cara de Ludivinita! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¿Qué? ¡Vean la cara de Ludivinita! ¿Qué hiciste, Conan? ¡Mi cara de asustada, Chavis! ¡Mire! ¡Mire! ¡Mire su mamá! ¡Está enojado conmigo! ¡Claro! ¡Mira, señora! Oye, pues, ¿cómo no? Primero le quiebra la nariz, ¿le puedes quebrar la cadera? ¡Ah, la nariz ya está apagada! ¡La nariz ya está apagada! ¡No la apagaste! ¡Pero no la apagaste tú! ¡Pero tú no la apagaste! ¡Cadi! ¿Cómo te sientes? Se te aflojaron las carillas, las carillas. Ayúdame con ese gordito, por favor. Ya, basta. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Ya, ya quiero terminar con la mesa. ¿Qué hizo Ramón? ¿Qué tienes con a...? ¿Qué hizo Ramón? ¿Le dio una nalgada? ¿Le dio una nalgada, ponía Rami? Se vio, pero se escuchó, claro. ¿Qué hiciste a Ramón? ¿Le diste una nalgada? Miren lo que hizo. Ponga la repetición, señor. Por favor. ¡Bárbaro! Ah, pero se escucha, ¿verdad? Se escucha. Anda desatado. ¡Júbele! ¡No, no fui yo! Vamos a ver si se escucha. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Ya, ya quiero terminar con la mesa. ¿Qué hizo Ramón? ¡Mucho, bien fuerte! ¿Qué tienes con a...? ¿Qué hizo Ramón? Hició yo. Señor, ya no puedo. Con esta mesa. Ya. Última, ¿ok? Ella es... ¡Ludy Vinito! ¡Ludy Vinito! No, ya, ya, ya. Ella es... ¡Gloria! ¡Ay, dale mami! ¡Dale, dale! ¡Ella es Gloria! ¡Por favor! ¡Tú lo que querés una coqueta, tienes tu novio y no lo respetas. Huerta mi número y te tiras en verdad. ¡Huerta mis fotos escondidas en la cabeza! ¡Ya, por favor! ¡Lo que querés una coqueta, 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 coqueta! ¡Ya basta! ¡Basta! El video, por favor, Gloria Baila mucho bonito, Gloria ¿Por qué 90 grados? ¿Está haciendo mucho calor o qué? Ah, por la inclinación Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio Y no lo respetas Por favor, ya Baila mucho bonito A los 6 mil conectados en YouTube Les mando un saludo muy afectuoso Muchas gracias por estar con nosotros Besos Saludos Si quieren hacer la tendencia Hashtag ¿Qué? ¿Qué? Hashtag viendo el show Hashtag viendo el show Gloria, 90 grados de temperatura Ahora sí, ¿cuál es su video, Gloria? El video que me tocó a mí se llama Mi esposo, vamos a verlo Mi amor, está llegando mi esposo Está por llegar mi esposo Corre, corre Está por llegar mi esposo Apúrate Yo soy su esposo Él es el esposo Él es el esposo Entonces, ¿quiere decir que está engañando a su mujer? Está con el otro Corre, corre Corre No, la verdad que no tiene que ser necesariamente que la engañe Pero él está completamente dormido Dormido, claro Le habla, lo asusta Y él, la reacción es de De largo Va a decir, pues yo soy tu esposo Pero si no es infiel, no tiene por qué correr Bueno, pues ese video nos divierte ¿Qué? Nos divierte Escuchen la cenicienta Uno está deteniendo la tele Una pausa Y cuando regresemos Un capítulo nuevo Nuevo Atención El estandoñero Algo nuevo para ustedes A ver si les gusta Regresando de la pausa El estandoñero Vámonos Y Señoras y señores Esta fue la mesa del virus social La mesa de ESIO También más adelante No te puedes perder La mesa esotérica Vamos y regresamos Esto es